Vale, ahora sí Vale, que se me había reiniciado lo de la mierda de subir vídeo Tengo que continuar, que fuera de cámara he subido de nivel al ocito Le he hecho evolucionar Ahora que lo pienso debería comprar mierda O sea, por más que tenga ahora nivel necesario para continuar A mí me parece que aún así necesito curas Ya estaba yendo ahí en plan sobrado En plan ahí, wow madre mía, soy aquí el puto amo No me vence nadie Y luego me revientan A ver, ¿dónde están? Todos estos Es una mierda que te pongan ahí uno que es vida y el otro revivir Es en plan, no me confundas, juego de mierda Porque uno te quita la parálisis y el otro lo que hace es Revivir a los aliados Que por ahí puede que lo necesite por si me revientan Me revientan ahí al ocito Tremendo osito, eh Revienta de un golpe No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Tengo una placa allí con su arma en vez de dispararte, no tiene sentido. ¡Toma! ¡Toma! Fuera de cámara Debería subir la evolución de este al 99 Para empezar a tener técnicas y otros Otras evoluciones Encima empieza él, bueno ¡Suscríbete! 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 eso, este está bastante fácil o sea, estoy nivel 9, no me jodas a este creo que le puedo reventar además tengo una mierda esta de evolución casi al máximo ahí te tira el veneno, hijo de puta venga veneno lo bueno es que creo que el veneno también ha afectado como daño en plan ahí o creo que no creo que no, o sea, daño de esto creo que no ha afectado a ver, quita esa mierda no, 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 no venga que esto consiste en curarse y atacar que es lo que tiene, o sea cuando te meten en un estado alterado la batalla si que se vuelve en plan ahí super estratégica, super todo esto si no te meten en ningún estado alterado la batalla se resume en curate cuando estés con poca vida y ataca todo el rato venga, venga hasta tengo la vida completo no, no, no no, no no, no no, no, no no, no, no es una mierda pero bueno tiene sentido es que si no en parte estaría muy cheto que aumentara la mierda esta de evolución por el daño por veneno y 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 te diría otra cosa lo bueno es que no hay que hacer backtracking una vez le ganas a master tiraron una aparece directamente el líder y 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 suena una moto ahí ojo creo que podría conseguir la caña ahora que lo pienso y ya me quito de encima la caña o macho quiere salir ahí está si voy a hacer eso voy a conseguir la caña y 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 a ver que tengo que comprar aquí una una vara de bambú Bueno, primero voy a descansar Para que recuperen todo el pema y toda la mierda Para que recuperen todo el pema y toda la mierda Para que recuperen todo el pema y toda la mierda Para que recuperen todo el pema y toda la mierda Para que recuperen todo el pema y toda la mierda El último objeto de la caña Espero tener suerte y también me den a la primera una bomba TNT Ahora cuando vaya al valle de Master Tiranomon Vale, y ahora sí Vale, y ahora sí Joder, macho, no entiendo por qué Mandando, bueno, compartiendo fotos desde el móvil Se ven como una puta mierda Pero luego si lo hago desde el PC se ve, vamos, de maravilla Es una puta mierda Casi pareciera que te obligan a descargar la imagen Y tampoco sirve de mucho Porque o sea, me sigue saliendo en la mierda Hostia, te tengo que mandar esta foto No, 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 no No, no, no Bien, chicos Joder, macho Que no, quita Que va a decir, joder, macho, que maravilla Eso sí Que ahora como en Españita Hay una hora de más Ahora son Seis horas, no cinco Puedo grabar más Puedo grabar ahí por Por la puta Por el puto día, un vídeo más Que antes era una mierda Puedo grabar más Puedo grabar más Tú dame tu mierda ¡Vamos! 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 Fua, qué rico, o sea, no voy a dormir una puta mierda, creo que debería dormir tempranísimo El problema, soy incapaz de dormir temprano En plan, debería dormirme, vamos, luego comer alguna mierda por la noche Y despertarme antes de las putas 5 de la mañana No me ha salido ni un puto encuentro, increíble Te hace falta polla, para ganarme Ha, 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 ha Cook cut 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 Beastひel Mucho daño Qué rico es haciendo ahí trampa Usando al mierdas este Yo quiero descargar esta mierda Creo que hay una manera Creo que tengo una idea de cómo hacer esto Lo cambio a escritorio Lo del móvil y listo y se arregla Y ahora mandaré imágenes de calidad a 720p Yo no sé No sé No sé Efectivamente Tengo que Tengo que poner El modo escritorio En el móvil Para mandar imágenes De buena calidad Es que es una mierda ¿Qué pasa gorda? Larga todo Larga toda la mierda Que tengas ahí Pobre gorda Está ahí en plan Ahogadita Ven aquí Ven aquí estoy Ahogadita 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ASHác. Gracias. Gracias. Hooo. Nen spot leario. este combate. Ed. me cago en todo. Tt4. hay checkahon. Es que como a veces ataca dos veces Quiero tener la vida al máximo de ser posible Bueno, o ataca dos veces O evade el muy hijo de puta Bien, Hammer Rush Esa técnica es la mejor de todas Son importantes No lo pierdas Porque no te voy a dar otros Te comes una mierda si los pierdes Como los pierdas Te comes una mierda No te doy otros Así Se lo dice así A ver que hay una escena ahora aquí Y luego es así No te doy Ahora sí Y ahora fuera de cámara Voy a subir al máximo A la evolución esta Y seguramente consiga alguna otra Venga Yo listo Yo listo Que hay una cosa Yo listo Yo listo Yo listo Esas Tal Yo listo